Buenas tardes, ¿se me oye? Bueno, pues bienvenidos, gracias por venir, extensivas también a los que nos están escuchando telemáticamente. Esta es una jornada sobre el radiotelescopio que tenemos aquí en la Universidad Pública de Navarra. Es un proyecto que comenzó hace siete años. Tampoco es ahora el momento, yo creo, de extenderme demasiado en la historia. Voy a ser muy breve porque quiero darle la palabra a los invitados rápidamente. Pero puedo decir que el asunto este empezó hace unos siete años más o menos por la iniciativa de dos personas que están aquí y que van a hablar, que son los hermanos Vesperinas, que ellos insistieron, estaban muy ilusionados y tenían idea y algo de conocimientos sobre el asunto. Y entonces, pues, nos instaron a un grupo de personas, de profesores de aquí, también a intentar hacer algo en pos de conseguir un radiotelescopio. Y entonces, bueno, pues, hemos tenido que reunirnos muchísimas veces, llamar a varias puertas. Y al final, después de tantos años, pues la iniciativa ha empezado a andar hace relativamente poco. En realidad, el propósito del radiotelescopio en la Universidad Pública de Navarra se puede decir que se sustenta en tres patas. Una de carácter, digamos, de divulgación. Queremos hacer divulgación en el seno de la universidad, pero también fuera, extendida al público en general. Y quizá, haciendo énfasis en los más jóvenes, que son los chavales jóvenes de colegios y de institutos, porque ellos son el futuro, eso es evidente, la segunda parte sería hacer algo de docencia. Si habéis visto aquí en la Universidad Pública de Navarra, no tenemos específicamente una carrera de física. Tenemos carreras básicamente de ingenierías. También ahora hay una de ciencias así en general. Pero sí que creemos que el radiotelescopio puede ser visto por distintos colectivos dentro de la universidad para utilizar en el ámbito docente. ¿Por qué? Porque aquí hay un estudio, un grado de ingeniería de telecomunicaciones. Y entonces hay gente que se dedica a antenas, gente que se dedica a la señal. Y entonces, pues, gente de allí, profesores de ese ámbito, pues, sí tienen interés en estas cosas. Y además, pues, están también algunos de ellos participando y han venido aquí. También, dentro de ciencias, pues, hay en el Departamento de Físicas y Patricia y yo, que estamos en Matemáticas, pues, también estamos interesados en hacer algo de tipo docente. Y, en particular, pues, en la medida de lo posible, pues, hacer trabajos de fin de grado o tener algún becario de colaboración, etcétera, etcétera, que puedan hacer o dedicar sus esfuerzos para el radiotelescopio. Y la tercera parte sería la investigadora, que quizá esa, de momento, es menos fuerte, pero que también querríamos, en la medida de lo posible, involucrar a personas, a estudiantes, ya sea a través, en principio, de trabajos de fin de máster y quizá en un futuro, mediante elaboración de tesis doctorales, etcétera, que pudieran hacer algo con el radiotelescopio. Bueno, esa sería un poco la primera parte. Voy enseguida ya a introducir o hablar de los tres de los que consiste en la sesión de hoy. Primero va a hablar Juan Ángel Vaquerizo, que viene de Madrid. Juan Ángel es astrofísico, estudió en la Universidad Complutense de Madrid y al principio se dedicó a la enseñanza de la física y luego se incorporó al INTA, al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, como responsable del proyecto PARTNER. El proyecto PARTNER es un proyecto entre INTA y la NASA, un proyecto académico con el radiotelescopio de la NASA en Robledo de Chabela, en Madrid. Después de iniciar su actividad en este contexto, se incorporó en 2009 a la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología, que es un centro mixto entre INTA y el CSIC. Entonces, ha seguido su labor a cargo del proyecto PARTNER y también ha coordinado y coordina proyectos educativos relacionados con la astrobiología, a las ciencias planetarias y, bueno, pues también hay que destacar su labor divulgativa, de divulgación de ciencia, y es conocido por participar en muchas charlas y por escribir libros muy interesantes sobre estas cosas. Bueno, por el último de ellos, Marte o la conquista de un sueño. Bien, bueno, pues él nos va a hablar un poco del proyecto PARTNER, de su perspectiva, de su experiencia. El radiotelescopio allí es mucho más grande que el de aquí, claro, porque es, digamos, tiene un origen investigador de parte de la NASA y, bueno, él nos va a contar algo de la historia sobre eso. Y ha venido, bueno, ya hemos tenido alguna conversación con él vía telemática, pues de alguna forma a conocernos, a conocer cómo era aquí el radiotelescopio y a darnos ideas e interaccionar con nosotros. Así que por eso estamos muy agradecidos. Bueno, después de hablar él, hablarán David Vesperinas y Javier Vesperinas, que son hermanos. Javier trabaja como técnico, a ver si lo digo bien, perdón, tengo aquí, sí, como oficial de laboratorio de la Unidad Científico-Técnica de la Pro-Investigación, aquí ya va ya varios años y hay que pensar que es un poco el verdadero pulmón físico y mental de todo esto. Entonces, pues, quiero agradecerle a él su dedicación y cómo nos ha ido comiendo el coco durante estos años con esto. Bueno, entonces, entre él y su hermano David Vesperinas, que es profesor de física, astrofísico y trabaja en el Colegio Jesuitinas en Educación Secundaria, pues, bueno, son ellos los que han empezado a poner en marcha el radiotelescopio y han empezado a tomar las primeras medidas y nos van a contar un poco qué han ido haciendo estos meses y cómo se pueden utilizar las medidas tomadas por este radiotelescopio aquí. Bueno, entonces, yo ya me callo y le voy a dar la palabra a Juan Ángel. Muy bien, muchas gracias. Voy a poner mi presentación. Muy bien, bueno, en primer lugar, pues, agradecer a lo que es el grupo que ha puesto en marcha el radiotelescopio de la UFNA. Agradecerles que hayan contado conmigo hoy. En principio, el radiotelescopio de la UFNA y yo tienen una relación más larga, es una relación de amor de hace tiempo, ¿verdad?, con los hermanos Vesperinas, porque ellos hicieron hace tiempo el curso de formación del profesorado del proyecto Partner. Y, bueno, pues, a raíz de ese curso de formación, ellos vieron el potencial que tenía y ellos, pues, propusieron como un objetivo a largo plazo el poder tener algo parecido aquí en su tierra, en Navarra. Y para mí es una tremenda satisfacción ver que, pues, se ha llegado a buen puerto y ya está la antena, ya existe y ya se puede hacer cosas con ella. Entonces, lo que voy a hacer yo en esta charla es, más que nada, poneros un contexto de lo que significa tener un radiotelescopio. Es decir, cuando uno piensa que tiene un radiotelescopio puede pensar que ya está todo hecho, pero, bueno, el esfuerzo de conseguir tener la antena operativa es un esfuerzo muy grande y el plantear con ella un proyecto global es también importante. Entonces, lo que me gustaría es, a través de la charla o de estos pequeños comentarios que os voy a hacer del proyecto Partner, es para que veáis los paralelismos que se pueden encontrar entre esa antena que NASA dejó para uso educativo y esta antena que vosotros tenéis ahora aquí disponible para poder hacer con ella un montón de proyectos. Espero que al final veáis un poco esos paralelismos y veáis el potencial que yo veo que tiene la antena. Bueno, ahí tenéis una imagen no de toda la antena de Partner, sino de la parte de lo que serían los alimentadores o las bocinas, que son las zonas donde se recoge la radiación que se capta del espacio. Una de las cosas interesantes de la radioastronomía, la voy a decir ya, antes de que se la diga en una frase muy larga y os pase desapercibida, y es que la atmósfera es transparente para las ondas de radio independientemente que sea de día o de noche. Por lo tanto, veréis que esa antena está ahora funcionando y es una imagen tomada de día. Entonces, es una de las cosas muy interesantes como aplicaciones didácticas de la antena. No necesito que sea de noche para poder hacer radiastronomía. Es verdad que sigo necesitando que la fuente esté encima del horizonte. Eso no lo puedo evitar, porque la opacidad de la Tierra a la radiación electromagnética está clara. Entonces, es muy interesante porque en clase podemos tener observaciones radiastronómicas remotas y no hace falta que esperemos a que se haga de noche ni que tengamos que tener unas condiciones de cielo especialmente buenas, sino que a veces podemos conseguirlo con condiciones relativamente complicadas para el óptico, pero benignas para el óptico. Entonces, bueno, pues lo primero que tenéis que tener claro es que la radiastronomía y la astronomía no se pegan, sino que son muy amigas. Cualquiera de las partes del espectro electromagnético que tenéis ahí, lo he puesto en vertical por energía, ¿de acuerdo? Aquí os pongo el espectro óptico un poco en grande para que veáis, el infrarrojo rojo y el violeta ultravioleta están por arriba, las radiaciones de mayor energía arriba, las de menor abajo. Bueno, pues todas las radiaciones electromagnéticas son captadas por diferentes tipos de sensores y todas ellas nos dan información del universo, cuando apuntamos hacia el universo, evidentemente. Entonces, fijaos, es interesante que tengamos claro que la primera información que nos ha llegado del universo a través de la radiación electromagnética la captaron nuestros ojos, por lo tanto la llamamos astronomía óptica. Esa astronomía óptica, evidentemente, creció, se hizo mayor cuando pudimos desarrollar sensores que mejoraban nuestros ojos, que son los telescopios, y esa es la astronomía que conocemos. Todo es astronomía en el fondo, pero tenemos unas ciertas, ¿no?, que herencias por la historia y por lo que serían, pues esos astrónomos de antaño, que se dejaron los ojos literalmente hablando, para poder observar el universo. Entonces, bueno, pues la astronomía, evidentemente, nos ha dado un montón de información, pero es que, como veis, el espectro es mucho más grande. Entonces, vamos a explorar esas zonas y lo que tenemos es una gran zona del espectro, que son esas longitudes de onda mayores, energías menores, y todo ese rango es el que cubre la radioastronomía. Entonces, cuando nosotros observamos los objetos en radioastronomía, estamos observando los mismos objetos que observan los telescopios ópticos, pero la información que recibimos es complementaria. Nos hablan de otros fenómenos físicos que tienen lugar en esos objetos y que producen la emisión de esa radiación a esas frecuencias. Eso significa que la información que obtenemos con los radiotelescopios es complementaria de la que obtenemos con los ópticos y con los otros sensores. Si obtenemos toda esa información de golpe y sumada, nos da una imagen mucho más completa de lo que son los objetos que estamos observando, ya sean galaxias, estrellas, nubes de gas o lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que eso también es debido a algo. Es la atmósfera la que nos está permitiendo captar esa radiación abajo en la superficie. La atmósfera, pues por seguridad para nosotros también, apantalla las radiaciones de mayor energía, con lo cual, si queremos captarlas, como veis en esta imagen, tenemos que poner satélites en órbita que tengan esos sensores que capten esa radiación. Esos sensores colocados en la superficie de la Tierra no la captarían porque está apantallada, se pierde en la atmósfera. Tenemos ventanas atmosféricas que nos permiten captar radiaciones, ya sea en el rango del radio o en el rango óptico. Veis que tenemos algunas ventanas por aquí. Esto de aquí de espacio significa que nos tenemos que poner más altos en la atmósfera. Por eso ponemos telescopios en altitudes elevadas, ¿vale? para que haya menos cantidad de atmósfera y podamos tener señal. Ese tipo de cuestiones son las que hacen que la astronomía sea tan complicada cuando queremos llegar a tener datos importantes. Entonces, bueno, pues todo esto que os he puesto en esa imagen lo conocéis seguro, sin duda. Sabéis que tenemos un montón de telescopios en órbita y esos nos están permitiendo tener toda la información que ahora mismo hacen de la astronomía una disciplina on fire, como se dice, por toda la información que tenemos. Entonces, bueno, pues es interesante que todo esto lo tengáis por un lado. Por otro, es interesante también que sepáis que la radioastronomía es una rama de la astronomía que se pega con las telecomunicaciones. Vamos, si me explico, que aquí hay telecomunicaciones, ¿verdad? Lo de que se pega significa que también el ser humano utiliza esa radiación electromagnética en esas frecuencias para comunicarse. Por lo tanto, las señales que se captan pueden ser de varios tipos. Entonces, tenemos que discriminar muy bien dónde colocamos nuestros sensores dentro de toda la banda de frecuencias que sería la radioastronomía. ¿Vale? Veis que la banda de frecuencias es gigantesca y veis que, bueno, pues los acrónimos son bastante claros. Están en inglés, pero yo creo que se entienden, ¿no? Del very low frequency al extremely high frequency. Veis que los británicos, los anglosajones, no se rompen la cabeza. Frecuencia muy baja, frecuencia baja, frecuencia media, frecuencia alta, frecuencia muy alta, frecuencia ultra alta, frecuencia extremadamente, no. Súper alta y extremadamente alta. Y luego ya vendría que te cagas de alta. Esa mola por el acrónimo, ¿verdad? Sobre todo en español. Bueno, como veis, en principio, quiero que os fijéis en esto de aquí arriba. ¿Veis? Estas son las zonas de radiofrecuencia donde el ser humano ha colocado los sensores que utiliza para comunicarse. Entonces, esas frecuencias, en general, algunas de ellas están en las zonas donde los emisores, los fenómenos que emiten radiofrecuencia funcionan, ¿vale? Digamos que la naturaleza estaba primero, pero el ser humano ha venido después. Entonces, hay normativas que la gente que se dedica a telecomunicación conoce y que, evidentemente, debe evitar esas zonas del rango de radiofrecuencias donde sabemos que la emisión procedente del universo nos está dando información muy valiosa de lo que está pasando allí. Entonces, esas frecuencias suelen estar, vamos a decir, restringidas al uso científico. No obstante, hay, a veces, problemas. Por eso, pues bueno, a veces la radioastronomía tiene dificultades en determinar realmente que es capaz de obtener información y que no es simplemente interferencia, ¿vale? Bueno, dicho eso, os quiero contar de dónde viene la radiación de radiofrecuencia que nos llega del universo o qué cosas pasan en el universo que hacen que nosotros recibamos radiación en esa radiofrecuencia. En esencia, los fenómenos que producen la emisión en radiofrecuencia son fenómenos térmicos o fenómenos no térmicos. Los térmicos, claramente, tienen que ver con la temperatura, ¿de acuerdo? La temperatura, sabéis que es una medida macroscópica de la energía cinética de las partículas, ¿no? Entonces, evidentemente, pues ese movimiento caótico de las partículas debido a la energía cinética que tienen produce la emisión de radiación de tipo térmico. También tenemos la opción no térmica. Entonces, ¿qué puede hacer que una partícula emita radiación electromagnética? Claro, tendríamos que decir que cualquier partícula emite radiación electromagnética, pues no, tiene que estar cargada. Es decir, que la radiación electromagnética es, en esencia, el resultado de la aceleración de cargas eléctricas. Aceleración no vale con velocidad constante, tiene que estar acelerada. ¿Vale? Sabéis que hay una diferencia sutil. Si hay alguien que no está muy... La aceleración es una modificación de la velocidad. Cuando uno va a velocidad constante, aunque va con velocidad, al no variar, no hay aceleración. Por eso decimos que, en ausencia de aceleración, puede estar en reposo o moviéndose continuamente. Y ahora, quien quiera que lo entienda. ¿De acuerdo? Así que, los mecanismos de emisión no térmico serían aquellos que provocan esas aceleraciones en las cargas. ¿Cómo puede una carga acelerarse si no es por esa energía cinética que tiene? Bueno, pues puede ser por campos magnéticos. Así que, los campos magnéticos, sabéis que provocan cambios en el movimiento de las cargas. Por lo tanto, aceleraciones, por lo tanto, radiación electromagnética. ¿Seremos capaces de distinguir si una emisión es térmica o no térmica? Pues resulta que sí. Cuando nosotros estudiamos la emisión en un determinado rango de frecuencias, nos damos cuenta de que la emisión térmica emitida en varias frecuencias tiene un comportamiento diferente de la radiación no térmica. Es decir, la radiación térmica crece con la frecuencia, la intensidad, mientras que la no térmica se comporta de manera contraria. Así que resulta que cuando yo esto lo pongo en el universo y observo fuentes en el universo, me encuentro con que las fuentes en el universo emiten así. Así que yo puedo obtener, por ejemplo, datos sobre la Luna, una emisión radio, así. Datos sobre Júpiter, empieza así y después sube. Datos sobre Orión A, datos sobre Virgo A, Tauro A, Casiopea A. En radio, habéis visto que se nominan las fuentes con la constelación y con una letra mayúscula. Si en la constelación de Casiopea encontramos tres fuentes de radio, la primera se llama Casiopea A, la segunda Casiopea B y así sucesivamente. Así que, como veis, en principio uno puede determinar que la emisión que se está produciendo en estas fuentes es de origen térmico o no térmico. Si es térmico, automáticamente determinaré su temperatura. Así que, por ejemplo, de la Luna puedo sacar con una lectura en radiofrecuencia la temperatura de la Luna. O sea, que con un radiotelescopio puedo saber la temperatura de un cuerpo, pues sí. Entonces lo llamamos termómetro, pues vale, si quieres, llámalo termómetro. Nunca he visto un termómetro así, de grande. Bueno, pues, así que, como veis, los radiotelescopios sirven para darme información de lo que está pasando en las fuentes que observo. Y esa información es interesante porque quizá la parte óptica no consigue dármela o la parte del rango del espectro electromagnético que no es observada con radiotelescopios no es capaz de darme esa información que sí que me la da la radiofrecuencia. Entonces es interesante, por ejemplo, las fuentes como Júpiter. Júpiter parece que es no térmico y luego es térmico. Entonces, el conocer esto os diría, ¿a qué frecuencia observaríais Júpiter para determinar su temperatura? Pues a lo mejor a esta de aquí, que se comporta térmicamente. Marte, por ejemplo, ¿veis? Igual, está ahí. Esta parte de Júpiter resulta que no se comporta así. ¿Qué podemos deducir de eso? Sin saber mucho que Júpiter tiene campo magnético. ¿Por qué? Porque es el magnetismo el que hace que la radiación se emita de esa manera en esos rangos. ¿Entendéis por dónde voy? Es decir, que evidentemente no le pedimos a un radiotelescopio que me haga una imagen bonita de una fuente porque para eso tengo los telescopios ópticos. Pero yo le pido al radiotelescopio que me dé información que a lo mejor un telescopio óptico no me va a dar. Una foto muy bonita de Júpiter no me va a decir cuál es su temperatura. Y en cambio, una imagen, vamos a decir, un poco fea de Júpiter, me dice su temperatura. O me permite deducirla. ¿Entendéis por dónde voy? Así que cada uno de los instrumentos que tenemos a mano nos permite hacer ciencia, al nivel que sea. Porque aquí no os voy a mentir. Si queréis observar Júpiter, vuestra antena tiene que tener una sensibilidad por encima de este nivel. Porque si está por aquí, no captáis Júpiter. ¿Entendéis por dónde voy? Así que también ocurre que a veces las cosas son preciosas, pero tenemos que rompernos la cabeza para conseguir tecnológicamente llegar a esas sensibilidades. Nos pasa con los telescopios igual, ¿verdad? Si yo quiero ver una nebulosa, a lo mejor tengo que tener mucho tiempo de integración o tengo que tener un telescopio muy sensible. Si tengo uno que no es tan sensible, pues no me va a permitir ver esas estructuras porque no me llega la sensibilidad. Entonces, recordad eso también. Bien, cuando nos vamos no a regiones muy grandes del espectro, es decir, muchas longitudes de onda a la vez, extendidas y estudiadas, y estudiamos una frecuencia determinada, lo que estamos haciendo es un estudio espectroscópico de una línea, de una línea de longitud de onda, de una línea de frecuencia, de un valor de frecuencia. Entonces, ahí lo que hacemos es estudiar o el continuo o las líneas. Quiero deciros el continuo, que son las gráficas que os he puesto antes. Cuando trabajamos con el continuo, región extensa del espectro, trabajaremos con temperaturas, supuesto que el cuerpo es un cuerpo negro, por lo tanto es un cuerpo que está en equilibrio térmico, no voy a entrar en mucho detalle, pero podemos discriminar cuando una fuente de radiación está en equilibrio térmico o no, para determinar si ese dato me permite deducir la temperatura o no. Veis, por ejemplo, que cuando tenemos emisión de cuerpo negro, en el óptico nos va con el color, ¿verdad? Y podemos asociar temperaturas a colores. Por ejemplo, una estrella amarilla va a ser más caliente que una estrella roja, pero más fría que una estrella azul. Entonces, ese tipo de cuestiones nos permiten que si yo observo la fotosfera de la estrella, su color me va a dar una idea, si está en equilibrio térmico y se ve como cuerpo negro, de la temperatura fotosférica. Por eso el Sol, que emite la mayoría de su radiación en el óptico, en el visible, en el amarillo, pensamos, evidentemente, y deducimos que tiene una fotosfera a unos 6.000 grados Kelvin. Por eso sabemos que estrellas más rojas tienen 3.000 y pico Kelvin de temperatura y que las azules están en torno a los 8.000 Kelvin de temperatura en fotosfera. ¿Veis por dónde voy también, no? Es decir, ese tipo de cuestiones las tenemos que tener claro. Radiofrecuencia. Radiofrecuencia está por aquí. Así, fijaos, las temperaturas que se miden en radiofrecuencia son temperaturas más frías. Por lo tanto, los cuerpos que observamos en radio, de los cuales obtenemos su temperatura, nos van a dar siempre temperaturas muy frías. ¿De acuerdo? Cuando digo muy frías, estamos hablando en Kelvins, ¿no? Entonces, tenemos nubes de gas, muy frío, nubes de gas que generalmente crearán estrellas en el futuro, pero en principio que en ese momento donde las estamos observando están en un estado diferente. ¿Vale? La radiación de frenado es otro tipo de radiación continua, es decir, en muchas frecuencias, y eso se da cuando pasa eso que veis ahí, cuando una carga deflecta el movimiento de la otra. Fijaos en una cosa curiosa. ¿Veis que esa partícula pequeñita tiene tres trayectorias? Una recta, una curvada y otra recta. Y veis que solamente emite radiación cuando se curva, porque solamente cuando se curva se acelera. Y recordáis lo que os dije, la radiación electromagnética se emite cuando las cargas se aceleran. Ahí lo veis, ¿no? Entonces, evidentemente, si esta partícula está deflectando otras, todas las diferentes partículas que pueden estar ahí siendo deflectadas emitirán en muchísimos tipos de radiación o muchas longitudes de onda continuo. Y la última es la sincrotron. La sincrotron le pasa algo parecido, pero con los campos magnéticos. Entonces, cuando una carga lee líneas de campo magnético, hace unos movimientos helicoidales, ¿verdad? Bueno, pues el radio tiene que ver con la masa y la carga que tenéis ahí, moviéndose. Y entonces, ese tipo de hélice tiene diferentes radios y, por lo tanto, en su movimiento emite diferentes tipos de frecuencias. Por eso tenemos, de nuevo, frecuencias continuas, muchas frecuencias a la vez. ¿De acuerdo? Como veis, entonces, cuando observamos una fuente y tenemos un sensor que permite medir la radiación que nos llega en varias frecuencias a la vez, esa información nos va a dar una línea de emisión que tendrá una pendiente que me indicará su procedencia térmica, no térmica, pero me permitirá hacer esos cálculos. ¿Lo veis? Cuando me voy al no continuo, es decir, cuando son regiones específicas, lo que tengo son líneas espectrales. Y ahí la cosa cambia ligeramente. Los sensores tienen que ser mejores porque la cantidad de energía está muy reducida. Y ahí, bueno, sin entrar en muchos tecnicismos, los aparatos tienen que ser mucho más sensibles, pero la información es mucho más interesante. Porque, en ese caso, lo que vamos a observar son emisiones de moléculas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los fluorescentes que tenéis ahora emitiendo están haciendo una emisión de líneas espectrales. ¿De acuerdo? Si tuviéramos ahora mismo un prisma a mano, si tuviera un prisma y lo pudiera dejar, o una red de difracción, y miraseis por ahí, veríais que esa luz descompuesta marca líneas de color, que sumadas dan ese color final. Esas líneas de color son líneas de emisión. Ese gas que tenéis ahí encerrado le estamos dando energía con un voltaje. Y esa energía está haciendo que los átomos tengan un salto en los electrones. Esa energía hace que salten a un nivel superior y la caída se la devuelven en forma de luz. Así que esa luz es la que estamos observando y, por lo tanto, las líneas me hablan exactamente del tipo de gas que tengo ahí. Porque cada átomo tiene sus saltos electrónicos pautados. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, cuando tenemos radiofrecuencia, esas emisiones en saltos no tienen que ver con los átomos y sus electrones saltando en, vamos a decir, niveles orbitales, sino que vamos a más bajas energías. Y, por lo tanto, tenemos a moléculas. Las moléculas pueden tener una emisión de radiación por transiciones rotacionales. Es decir, que una molécula en el espacio puede recibir energía y esa energía puede hacer que rote. Esa rotación produce emisión. También tenemos la vibracional, que también emite radiación. Todas esas radiaciones, aquí en la Tierra, en los laboratorios, las hemos estudiado y les hemos sacado la información de las líneas, dónde se emiten. Con lo cual, cuando yo sintonizo mis antenas y observo el universo, si capto radiación en esa longitud, yo sé que en ese lugar donde estoy observando, tengo moléculas, como aquí, que están haciendo lo que les toque. Y, por lo tanto, soy capaz de detectar moléculas en el espacio. ¿De acuerdo? Por eso se hace mucha radioastronomía haciendo estudios moleculares, nubes moleculares, estudios de gases. Aquí, como veis, pues, por ejemplo, para que veáis, ¿no? El monóxido de carbono emite en 2,1 milímetros su energía rotacional, que es la más baja. Entonces, si yo sintonizo mi antena a 2,1 milímetros de radiación, en su longitud de onda, estaré observando el CO del universo. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, mapeo la galaxia, puedo mapear los brazos espirales si contienen CO o las nubes moleculares si contienen CO. Y ahora me vais a decir, pero solo CO, solo CO en 2,1. Bueno, pero si me conozco más moléculas, amoníaco, dióxido de carbono, agua, pues podré captar todas esas moléculas. ¿De acuerdo? Si me preguntáis, ¿cuál es la longitud de onda de cada molécula? Lo miráis en Internet, que os lo va a decir. Pero lo mismo están en radiofrecuencia. Lo mismo. ¿Vale? Ahí tenéis, por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno tiene una transición un poco rara. ¿Vale? No voy a explicar mucho. Es que es el spin del electrón y yo, si me pongo ahora a hablar de spines, se me va la pinza completamente. Entonces, el átomo de hidrógeno, sabéis que tiene, el simple, ¿no? Tiene un protón y un electrón. Bueno, pues en teoría, el estado normal, el más fundamental, tiene los dos spines paralelos. Vale, pues cuando se produce un antiparalelo, pues ese salto del paralelo antiparalelo produce emisión de radiación. Que está en una longitud de onda determinada, que es 21 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, si yo sintonizo mi antena a 21 centímetros, observaré esas transiciones hiperfinas del hidrógeno. O dicho de otra manera, observaré el hidrógeno. Así que puedo mapear el hidrógeno del universo sintonizando mis antenas a 12 centímetros de longitud de onda. ¿Vale? Y por último, la emisión máser. La emisión máser es una emisión amplificada, que veis ahí un poco en esencia lo que ocurre. Suele ocurrir cuando una fuente está recibiendo radiación, que está haciendo que las partículas que forman el sistema, generalmente gas, empiece a tener una población de moléculas excitadas. Cuidado, a ver cómo lo digo. Que vaya creciendo mucho, mucho. De manera que prácticamente toda la población de moléculas esté excitada. Cuidado a ver lo que estáis entendiendo. ¿Vale? Entonces, cuando pasa eso, basta que, estando todas en estado excitado, llegue un poco de radiación más de la excitadora, y lo que produce es el efecto contrario. Produce una caída en cascada de todas y una emisión amplificada de esa radiación excitadora. Entonces, eso produce una amplificación de la señal que se capta a larguísimas distancias, porque no se pierde por el camino. Así que tenemos emisión máser, máser, sabéis que es la M, la L de láser, es de light, ¿no? Entonces, bueno, pues la M se supone que es a otra frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, lo que obtenemos con un máser es información de un entorno que tiene un estado de excitación determinado, pero que me está dando información de cuál es la molécula que está ahí. Así que tenemos máseres de agua, tenemos máseres de CO2, tenemos máseres de amoníaco, es decir, podemos ser capaces de captar señales procedentes de lugares donde esas moléculas están ahí por esa amplificación de la señal por efecto máser, ¿vale? Y bueno, pues en principio eso es lo que quiero que veáis de lo que ocurre en el universo que puede ser captado con un radiotelescopio. La forma de hacerlo es igual que los telescopios, porque es radiación la misma. Lo que tengo que hacer es coger la radiación y recolectarla, juntarla, tener una señal suficientemente importante. Entonces, no se hace exactamente igual que como se hace en el óptico porque el funcionamiento es distinto, ¿vale? La radiación no se trata igual la radiación. Por ejemplo, en el óptico utilizamos la capacidad que tienen algunas sustancias de cuando reciben fotones emitir electrones. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esas son las cámaras CCD, ¿no? Los dispositivos de carga acoplada. Son como cubos que cuando viene un fotón, si todo fuera bonito, saldría un electrón. En este principio no hacen eso, pero de fotones salen electrones. Esos electrones se recolectan en esos cubitos, que son los píxeles. Entonces, luego lo que se hace es un sistema de lectura que de cada cubito se recolectan los electrones, es decir, se mide la corriente. Y de esa manera somos capaces de asignar a cada píxel una intensidad. Y eso nos da una imagen bidimensional. Así funcionan las cámaras CCD. Entonces, eso es una forma de captar fotones ópticos, que son los que producen ese salto de electrones que puedo medir. Los electrones, los fotones de radio, no tienen tanta energía como para poder hacer eso. Entonces, se hace diferente. Entonces, bueno, pues depende un poco de cómo trabajamos la señal. En esencia lo que hacemos es recolectarla. Recolectarla es diseñar un sistema colector que me la junte toda. Y eso lo hacemos con espejos, como se hace en el óptico. Los espejos de radio son diferentes de los espejos del óptico, porque tienen que hacer que se refleje radiación de longitudes de onda mayor. Si yo tuviera que reflejar vuestra imagen en una superficie que pusiera aquí vertical, tendría que pulirla tanto para que los fotones que llegan se reflejaran exactamente ahí. En el caso de radio no es necesario tal grado de pulcritud en esa forma de la superficie reflectante. Entonces, bueno, lo único que tengo que vigilar es que el reflector principal tenga la forma adecuada que permita que los reflejos de la radiación se lleven a otro punto, que sería el reflector secundario, que a su vez lo llevará a lo que ya hemos llamado antes, como lo dije, alimentador. Es la zona de recolección. Los anglosajones lo llaman horn, bocina, por la forma que tiene. ¿De acuerdo? Es como un embudo. Entonces, bueno, pues lo que se hace en esencia es toda la radiación se recolecta y luego lo que se hace es trasladarla para amplificarla. Una vez que se ha amplificado, luego ya se puede tratar. ¿Veis que no entro en mucho detalle técnico? No hace falta. No hace falta que hoy salgáis con toda la cabeza llena de tecnicismos, sino simplemente que sepáis que el tratamiento de la señal en radio se hace ligeramente diferente. Pero lo que hacemos es tratar de obtener toda esa información. Os hablo de Partner para que veáis todo esto en qué se traduce cuando tenemos una antena. Bueno, Partner, como ha dicho muy bien antes Jesús, es un proyecto que tiene que ver con NASA. NASA tiene una estación, una hora, tenía más antes, en España. Está en Rol de Chabela. Es la Madrid Deep Space Communication Complex. El complejo de comunicaciones lejanas o profundas de Madrid. Entonces, en la actualidad, esta foto es antigua. Ahora hay dos antenas más. ¿De acuerdo? Entonces, de todas ellas, veis que algunas son muy grandes, 70 metros, esta tiene 26 y estas tienen todas 34 metros. ¿Vale? Bueno, pues la nuestra es esta. Entonces, bueno, pues esta antena es una antena muy antigua que tiene una historia muy bonita. Esta antena fue la que NASA construyó en 1965 para recoger las primeras imágenes que iba a obtener la misión Mariner 4 en su sobrevuelo sobre Marte. Entonces, se construyó para recibir esas fotos. ¿De acuerdo? La misión Mariner 4 tuvo éxito, sobrevoló Marte, tomó 21 imágenes y esas 21 imágenes se enviaron a la Tierra en unos aproximadamente tres meses y medio. Entonces, esta antena, junto con las gemelas que estaban en el resto de la red de espacio profundo de NASA, fueron las responsables de tener esas imágenes de Marte, que sabéis que de un plumazo quitaron de la imaginario popular que hubiera marcianos y que hubiera canales. ¿De acuerdo? Estoy hablando de 1965. Pocos de vosotros estabais aquí, ¿verdad? Yo todavía no. Entonces, fijaos, es una antena de montura ecuatorial. Tiene una estructura, pues, muy complicada para lo que estáis acostumbrados. Pero estoy hablando de 1965. Entonces, bueno, pues, en 1965 había que construirlas así. Y el tamaño más grande que podían tener, con esta estructura, estabilidad, era de 40. La más grande del mundo de montura ecuatorial tiene 40 metros y esta tiene 34. Inicialmente tenía menos. ¿Veis que tiene una zona diferente? Inicialmente tenía 26 y luego se amplió a 34. Pero, bueno, en principio lo interesante es que veáis que es un radiotelescopio que evidentemente se inició como una antena de telecomunicación. De ahí que tenga las dos frecuencias de trabajo, que son las frecuencias con las que NASA comunica. Entonces, bueno, pues aprovechamos que esas antenas están diseñadas para esa frecuencia y las aprovechamos y ya está. ¿Qué ocurrió? Bueno, que llegó un momento en que esta antena dejó de ser utilizada para tracking de emisiones y se transformó en radiotelescopio educativo. Eso es lo que dio origen al proyecto PARC. Como veis, aprovecha una antena profesional cuando deja de ser utilizada para lo que estaba diseñada. Es decir, que se puede aprovechar. Eso pasa con todo, ¿verdad? Con todo. Pero en astronomía, muy importante. Hay instrumentos astronómicos, ópticos, radio, que dejan de tener un uso profesional, pero que pueden tener un uso educativo clarísimo. Entonces, no es lo mismo trabajar con antenas que puedes sacarle mucho rédito que trabajar sin ellas. Y lo que hay que hacer, bueno, pues es el esfuerzo de conseguir que NASA se involucre y lo pueda hacer. Cuando vosotros, por ejemplo, tenéis la opción de tener una antena, que es verdad que no llega a los 34 metros, pero que tiene la capacidad de captar esas señales de radiofrecuencia, estáis en la misma situación. Tenéis un instrumento que es científicamente válido. Y tecnológicamente atractivo, porque hay que romperse la cabeza para que eso funcione. Y, por lo tanto, todo eso es un potencial educativo tremendo. Porque vale para hacer ciencia, pero vale para aprender cómo se hace la ciencia. Vosotros pensáis que la ciencia la hacen los instrumentos punteros, ¿cierto? Esos ayudan a los límites, pero la ciencia la hacen las personas. Y cuantas más personas están involucradas, más se da uno cuenta de lo que importa la ciencia porque la hacen las personas. Pues involucrarse en construir esto, en tener las manos manchadas de cómo se hace esto, os da una medida de la importancia que tiene la construcción y el diseño y las mejoras para que los datos que se obtienen tengan validez científica. Con eso conseguimos hacer ciencia, pero con las manos manchadas la ciencia sabe mejor. Como en la cocina, ¿vale? Que uno se puede chupar los dedos. Bueno, pues la antena de partner tiene dos frecuencias y la hace con dos bocinas, pero la antena es única. ¿Cómo consigue eso? Bueno, pues lo que hace que se pueda observar en dos frecuencias es eso, que se llama espejo dicróico, que mola mucho. No empezaría una conversación con alguien a quien me quiera ligar con eso, pero tiene su cosa. Un espejo dicróico, eso es una plancha de metal de este grosor con agujeros. ¿Vale? Lo hemos llamado espejo dicróico. Sí, y está bien dicho, porque refleja. Fijaos, la radiación que viene, ¿vale? Los agujeros son grandes, pero no son muy grandes. Entonces, la radiación que se ha reflejado en el espejo primario y llega al subreflector, entra por los agujeros. Atraviesa los agujeros, porque la longitud de onda de esa radiación es más pequeña que los agujeros. Así que la atraviesa. Ese es el cono de banda X, ¿de acuerdo? Que estamos en unos aproximadamente, pues, dos centímetros, ¿no? Tres centímetros. En cambio, la radiación que tiene mayor longitud de onda, los agujeros los ve como si fuera macizo. Así que se refleja. Y con un cardioide, que es un reflector, consigo meterlo dentro del cono de banda X. Es decir, que con un espejo dicróico yo puedo separar la radiación. Y si pongo varios espejos dicróicos, pues, puedo separarlos varias veces. ¿Entendéis? Es decir, que yo aquí podría poner, si quisiera, otro espejo dicróico, otro espejo dicróico, otro espejo dicróico. ¿Vale? Evidentemente, ahí no me da la antena. Entonces, lo que se hace es, generalmente, lo que se hace es, del subreflector se hace aquí un agujero, se mete dentro de la antena, y dentro de la antena, en una montura que no es ecuatorial, sino altacimutal, ahí se ponen todos los espejos dicróicos que hay. Así que una misma radiación se puede ir partiendo en radiaciones de diferentes longitudes de onda para ir alimentando diferentes bocinas. Así que cuando uno ve ahora antenas de radiofrecuencia de diseños actuales, ve que dentro de la antena está lleno de espejos dicróicos, que son diferentes agujeros. Este es el panel de partner. Esto es lo que observan los estudiantes que utilizan la antena de partner. Este panel, que veis aquí, lo ha hecho un estudiante. Esto es un trabajo de fin de grado de un estudiante de Telecom. ¿De acuerdo? Se tuvo que pegar con un programa que se llama LabVIEW, que yo creo que es de, no sé si bueno o malo o regular, pero que os tenéis que pegar con él. Pues está hecho en LabVIEW. Así que ese estudiante, durante dos años, se pegó con LabVIEW y hizo que la antena, los datos de la antena, se pudieran visualizar. ¿De acuerdo? Como veis en principio, no pedimos a nadie que nos lo haga pagándole, sino que utilizamos el potencial del propio telescopio para hacer que estudiantes en formación se formen en su campo. Evidentemente, con el expertise que puedes tomar haciendo este tipo de cosas, luego te permite tener opciones profesionales mucho mejores, porque has estado de primera mano pegándote con programas que luego te van a servir para lo que necesitas tú. ¿Qué tipo de procedimientos hacemos en las antenas? Bueno, ligeramente como los telescopios, pero bueno, calibramos, pasamos de dB, que es intensidad de señal directamente, que se mide en unidades logarítmicas que no molan nada, y pasamos a temperatura de antena, que es una forma de medir lineal, evidentemente es más friendly, pero en principio, cuando hablamos de temperatura de antena, no es que toquemos la antena y digamos, uy, está fría o está caliente, es una forma de hablar. El apuntado de la antena es importante, es importante saber que la señal la estamos captando de la fuente realmente, no de al lado. La medida de la radiación es lo importante, medimos la intensidad, y por último, la atmósfera. Como la radiación ha atravesado la atmósfera, tenemos que saber en qué estado está, para saber cuánto de la señal que captamos es realmente procedente de la fuente, o si ha sufrido algún tipo de interferencia de la propia atmósfera. Por ejemplo, hoy que está nublado, la antena tiene señal procedente del vapor de agua, y eso está interfiriendo, está metiendo señal. Eso, si nosotros caracterizamos cómo está la atmósfera, tendremos datos mucho mejores que si no lo hacemos. ¿De acuerdo? Un día soleado, un día nublado, en radiofrecuencia, es diferente por el vapor de agua. Estos son, por ejemplo, los pantallazos para que veáis las calibraciones. Aquí tenéis el apuntado. Evidentemente, cuando hemos apuntado mal la fuente, la señal parece que es la fuente, pero si apuntamos bien, ¿veis? Que la señal es diferente. Entonces, tenemos que hacer movimientos sobre la fuente, como si fuéramos, ¿no? Como si estuviéramos cortando un flan, para saber si lo estamos cortando bien o mal, o un sombrero mexicano, dependiendo del hambre que tengáis. Sombrero mexicano o flan. Bueno, ahí tenéis, ¿veis? Que cuando está apuntada, los dos cortes perpendiculares tienen señales simétricas. ¿Veis que en anterior, cuando no está apuntado, no son simétricas? ¿De acuerdo? Entonces, hay que hacer procedimientos sobre la fuente y eso son imágenes reales, para que veáis cómo se hace. Entonces, este es el procedimiento. Sobre las coordenadas de la fuente, en catálogo, nosotros cogemos la antena y le decimos que se mueva en dos ejes perpendiculares centrados en ese punto de coordenadas. Cuando hemos hecho ese movimiento, vemos las lecturas y vemos si están cuadradas. Cuando están cuadradas, nos consideramos apuntados. En ese momento, podemos tomar datos sobre la fuente. Nuestra antena nos impide tomar los datos siguiendo la fuente, porque tiene, pues eso, una cierta estructura complicada y lo que hacemos es transitar. Es decir, colocamos la antena una vez apuntada delante de la fuente y la paramos y dejamos que sea la fuente la que pase delante de la antena y en ese momento vemos la señal. Y entonces, cuando hacemos eso, lo que tenemos es las lecturas. ¿Veis que tenemos dos lecturas? ¿Recordáis? Banda S, banda X. Lo bueno de la antena de partner es que tiene dos frecuencias de trabajo, por lo tanto, tenemos dos señales a la vez. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, que podemos hacer lo mismo sobre una fuente extensa. ¿Recordáis? No sé si habéis visto que hay un aparato que corta un huevo cocido en rodajas. ¿Lo habéis visto alguna vez? Vale, pues algo parecido hacemos con las fuentes extensas. Cuando tenemos una nube, lo que hacemos es centrarnos en la coordenada de catálogo y lo que hacemos es hacerle rodajas. Es decir, nos colocamos sobre la fuente catálogo y colocamos la antena arriba a la derecha y dejamos que pase la fuente. Primer corte. O cuando el charcutero está cortando el lacón. Segundo corte. Bajamos. Tercer corte. Cuarto. Y vamos cortando rodajas. Y al final, todas esas rodajas las componemos y nos da una imagen bidimensional de la fuente. Y finalmente, lo que os decía de la atmósfera. Tenemos que hacerle lo que llaman tipping curve, que sería una curva de estado de la atmósfera. Lo que hacemos es, en esencia, apuntar al cénit e ir bajando hasta horizonte. Cada vez que bajamos hay mayor espesor de atmósfera. Por lo tanto, tenemos una emisión mayor de la atmósfera. Y así que caracterizaremos primero la atmósfera a su estado y después calibraremos con la fuente que observamos a qué elevación estaba y por lo tanto, cuál era el espesor de la atmósfera que tenía. Esto nos permite hacer una caracterización atmosférica. ¿Veis que en banda S es muy estable y en banda X está como muy... Pues eso con tías nublados es una barbaridad. Mola mogollón. Aquello se vuelve loco. Y si ya pasáis por el Ecuador y os pilla un geoestacionario, entonces ya la cosa se pone de alegría absoluta porque te pega un pico que tú dices he encontrado la fuente más intensa del universo y dices sí, un geoestacionario. Patito. ¿Vale? Entonces, como veis, pues son cosas que uno va aprendiendo. Cuando lo hacéis con estudiantes sobre todo es muy divertido porque ellos se piensan tíos míos, hemos cogido el Nobel para nosotros. Todavía no. Pero estamos cerca. Estamos cerca. Muy bien. Bueno, algunas consideraciones para que veáis los cambios que se hacen de temperatura de antena hasta la densidad de flujo procedente de la fuente. No os preocupéis. No es una frase para que os volváis locos sino simplemente que lo que hacemos es hemos cogido y hemos caracterizado de Debes que es intensidad sin más a temperatura de antena para utilizarla y poder trabajar con ella en una escala lineal y luego de esa temperatura de antena tenemos que pasar al verdadero dato de la intensidad de la radiación que viene que a eso lo llamamos densidad de flujo. Realmente lo que medimos de las fuentes es su densidad de flujo. ¿Vale? Aquí os enseño simplemente cómo se hace la temperatura de antena sería la emisión de la fuente matizada por la atmósfera más estos señales que nos entran en el sistema sin querer la propia atmósfera y la electrónica. Todo eso nos mete la temperatura del sistema. Pues todos esos elementos son los que tenemos que tener claros porque lo que nos interesa es esto. Esto es lo que buscamos. Entonces, como veis, es saber cómo funcionan nuestros aparatos de medida y saber cómo podemos obtener el resultado que nos interesa para hacer ciencia. Y bueno, pues aquí veis algunas imágenes. Esto es en el sistema, en el panel de control y esto es lo que hacen los estudiantes con Excel. Aquí estamos en lo mismo. Los estudiantes tienen unas herramientas y nosotros tenemos otras. Ellos se llevan los datos que han visualizado antes pero luego ellos tienen que trabajarlos en clase y en clase no tienen las mismas herramientas que nosotros. Excel es una herramienta limitada pero que permite hacer ese tipo de estudios. Con lo cual, siempre ponemos lo más bajo. ¿Entendéis? Si alguien quiere utilizar un sistema que conoce y que domina y que le permite hacer este tipo de análisis mucho mejor, pues adelante. Siempre hay que ponerlo más bajo para un poco que los estudiantes puedan trabajar. Y bueno, pues la temperatura de la fuente, como veis, pues se tienen que ir haciendo diferentes cálculos que aquí simplemente os lo pongo. Todo este tipo de datos lo tenemos. La elevación durante el tránsito, la opacidad en el cénit también se puede calcular y por último tenemos, ¿veis lo que os decía? Mirad, hace banda S, que tipping, toda llena de... Y aquí veis cómo se ha levantado mucho y eso es porque estaba nublado ese día. Y veis cómo ellos lo hacen en Excel. Veis que, en principio, es lo mismo. Y por último, bueno, pues la densidad de flujo calculada, que es la temperatura de fuente que os decía que lo buscamos como el santo grial y tenemos un factor que depende de cada antena. cada antena, esto tiene diferente ecuación. Esto viene a ser la cantidad de Jansky's por cada Kelvin medido. Los Jansky's es la densidad de flujo, son las unidades de densidad de flujo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué hacemos como proyecto científico? ¿Qué hacemos con los datos que observamos? Pues aquí los pongo para que los veáis. El índice espectral, seguir estallidos, es decir, observamos fuentes que de repente tienen una emisión muy alta, sabemos que están estallidos, podemos observarlas. Claro, ¿cómo sabemos que están estallidos? ¿Nos dedicamos sistemáticamente a observarlos? Ojalá, sería tan bonito, pero no. Pero lo que hacemos es, tenemos alertas, pues resulta que el sistema está en estallido, perfecto, pues vamos a por él. Entonces, evidentemente, los radiastrónomos profesionales eso lo dicen. Los radiastrónomos en formación y ahí con ganas, pues les seguimos. Entonces, nuestras antenas pueden observar esas fuentes cuando nos dicen. Es igual que si vosotros sois astrónomos aficionados y os dicen en las noticias que hay una supernova en la constelación de no sé dónde y dices tú, pues venga, voy a verla. No es que la estés buscando tú, pero si te dicen que está, pues tú vas y las clervas. Pues eso lo hacemos. Se llaman eventos de oportunidad. ¿Vale? Estará ahí al quite. Luego, como veis, las estructuras en radiofuentes extensas, importante, el corte del charcutero y el estudio de la estructura de la manera de la cúpiter es interesante cuando es amplia. Eso os lo explico ahora con una imagen. Os enseño para que veáis. El índice espectral es la pendiente. Entonces, lo bueno, como os he puesto antes allí, es que tenemos dos frecuencias en partner. Por lo tanto, podemos estudiar si tenemos una pendiente elevada que crece o una pendiente que decrece. Por lo tanto, somos capaces sabiendo ese índice espectral que es en el fondo la pendiente si la emisión es térmica o no térmica. ¿Vale? Entonces, en partner lo bueno es que observando una fuente en una observación normal en una sesión de dos horas podemos obtener de esa fuente su índice espectral y por lo tanto el origen de su radiación. Solo con una observación, con una sesión. ¿Entendéis lo interesante? Claro, eso le da mucha potencia porque permite que con una sola sesión tener resultados científicamente interesantes. Pero eso no pasa nada. Podemos hacer cuestiones sistemáticas porque en principio la opción está ahí. Entonces, bueno, pues tenemos que estar siempre intentando buscar el mayor potencial educativo que tienen las antenas cuando se utilizan en didáctica. Este es el centro galáctico medido con el VLA. El VLA, sabéis que es el Very Large Array en Nuevo México, 27 antenas en forma de Y de 25 metros cada una. Nosotros tenemos una antena de 34 metros que nos da esa imagen del centro galáctico. Diréis, es un poco pobre. Ya, es un poco pobre comparado con el VLA, claro. Ahora, dejad a los chicos que hicieron ese mapa, dejadle el VLA y lo mismo, hacen lo mismo. Y entonces, porque saben lo que hay que hacer. Evidentemente, no van a hacer exactamente lo mismo porque no me imagino las 27 antenas haciendo el charcutero, pero evidentemente saben lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, pues es interesante plantearlo así. Nos planteamos, observa Rosetta, esto es en radio. Si habéis observado Rosetta en el óptico, se verían estrellas. En radio no se ven las estrellas, sino que se ve el gas. Y es más, donde se ve mucha emisión, en el óptico es opaco. Lo que estamos viendo son la creación de estrellas en esas zonas opacas. Bueno, pues cuando lo hacemos con partner, ahí se nota mucho el corte del charcutero, ¿verdad? Pero mirad, está ahí, se ve el agujero. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas son las que le dan valor al uso de las antenas con una búsqueda de datos científicamente correctos. Veis que esto está hecho con el Green Bank Telescope. El Green Bank Telescope es un telescopio de 100 metros de diámetro. El nuestro tiene 34. ¿Vale? Y esto es lo de la magnetosfera de Júpiter. ¿Vale? Lo que veis arriba azul girando es el campo magnético de Júpiter. ¿Vale? El campo magnético de Júpiter gira con Júpiter. ¿Sí? ¿Vale? De acuerdo. ¿Sabéis cuánto tiempo tarda Júpiter en dar una vuelta sobre sí mismo? Menos de 10 horas. Es decir, que si yo observo Júpiter durante 3 o 4 horas seguidas, tengo que ver una variación en la magnetosfera. Entonces, yo mido la intensidad y resulta que cuando la mido en el tiempo veo una variación. Entonces, pues, podemos intentarlo. Vamos a observar Júpiter. Entonces, bueno, pues, los chavales, algunos decidieron hacerlo y, bueno, pues, obtuvieron, digamos que, una serie de datos que no fueron muy buenos, pero para que veáis que lo que hicieron fue obtener los datos y luego intentar cuadrarlos con una sinusoide o al menos una función variable en el tiempo. Claro, intentaron que cuadrara con qué periodo. como sabemos el periodo de giro de Júpiter, pues, tienes datos. Entonces, siempre tienes pistas y, bueno, pues, a lo mejor si no les cuadra con ese periodo es porque algo ha fallado, porque algo tienen que mejorar, porque algo tienen que cambiar, porque algo... Y eso es válido también. Así que, como veis, todo lo que os he contado es simplemente para que os deis cuenta del potencial que tienen los telescopios de cualquier rango del espectro utilizados para la didáctica o utilizados como, vamos a decir, desafíos tecnológicos. Es decir, cuando yo tengo una antena que ya está hecha, veo su potencial y lo intento mejorar. Puedo diseñarle bocinas específicas. Es decir, las antenas pueden llevar una bocina específicamente hecha para la antena. Eso es un reto en sí mismo. Por eso os pongo aquí abajo uno de los elementos más interesantes que hemos descubierto nosotros con Partner y es que no tenemos que comprar nada. Que no tenemos que comprar nada. Que no hay que invertir en comprar sino que hay que invertir en que la gente se forme utilizando esto. No van a poder diseñar la antena del Green Bank Telescope porque el Green Bank Telescope hace ciencia. Pero sí puede haber estudiantes de Teleco que diseñen una bocina para la antena de tres metros que tenemos ahí. Y esa bocina va a permitir observar el universo mejor que la que tenemos ahora. y esa mejora de la bocina se va a hacer expresamente para esa antena y va a haber que conocer muy bien la antena. Y eso es un proyecto en sí mismo que puede ser un proyecto a corto plazo un estudiante un TFM o un TFG o tres estudiantes en el lapso de es decir proyectos de todo tipo con lo cual implicáis departamentos implicáis necesidades que tiene la antena de mejora siempre y todo ese tipo de cuestiones son las que están dentro de este tipo de proyectos porque no son proyectos en los que lo que queremos es pedir pasta para que nos den cada vez mejores cosas. No es una la mejor CCD la mejor bocina en radio no, no, no. Yo quiero hacer la bocina quiero sentarme y quiero diseñar una bocina y que la hagan estudiantes y que vean lo que es diseñar una bocina o que hagan el diagrama de radiación de la antena como capta la radiación de la antena porque eso va a permitir que los estudiantes se formen en ese tipo de cuestiones que luego en su vida profesional van a necesitar en el día a día. Hacer el diagrama de radiación de la antena es algo que se hace actualmente en todas las antenas del mundo y no se hace fácilmente hay que iluminar toda la antena y hay que ver cómo responde a la radiación toda la antena si tiene su paraboloide correcto si hay que modificar los paneles se hace con holografía o se hace con fuentes entonces ese tipo de cuestiones se hacen actualmente y hay ingenieros dedicados a eso pues no molaría hacerlo como trabajo fin de grado aprender a hacer un diagrama de radiación de una antena claro de una de tres metros a lo mejor es diferente pero la problemática es la misma así que en principio bueno pues os quería contar esto para que os deis cuenta de que evidentemente el interés por la ciencia utilizando instrumentos científicos está claro cuando utilizas un instrumento que te da datos científicamente válidos te interesas por eso y te das cuenta de la dificultad de obtener datos buenos también te das cuenta de la necesidad de tener instrumentos que realmente te den datos de calidad sabes lo que significa calibrar sabes lo que significa trabajar en equipo sabes lo que significa hacer ciencia aprendes ciencia porque la haces en vuestro caso de teleco aprendéis la tecnología que subyace a la telecomunicación haciéndolo manchando las manos y la parte del banco de pruebas ya os lo digo que en principio es una de las cosas que en el proyecto partner nos ha dado más satisfacción porque hemos hecho cuatro trabajos fin de grado que han permitido mejorar significativamente el trabajo de la antena y eso ha significado pues sí que había unos clientes que eran los estudiantes y que había unas personas que respondían al cliente que es lo mismo que se hace actualmente en cualquier entorno laboral trabajas en una empresa y tienes que hacer un cliente tienes que dejarle contento ¿de acuerdo? y yo creo que con esto termino a lo mejor me he ido un poco de tiempo pero bueno espero que os haya quedado más o menos claro lo que significa disponer de una antena y yo espero que lo que nosotros hemos aprendido con Partner pueda servir para que un proyecto como este del radiotelescopio aquí en la UMNA pueda significar que los estudiantes de aquí puedan por un lado los estudiantes más pequeños utilizar la antena y los estudiantes que tienen aquí la antena y que la pueden manosear aprovechen esa capacidad de tener un testbed un banco de pruebas ahí perfectamente esperando que sea pues aprovechado al máximo que sea una de las patas importantes ¿de acuerdo? y lo dejo muchas gracias aplausos 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 Bueno, vale. Da la casualidad de, si la radioastronomía tiene una ventaja frente al óptico, es que, como decía Juan Ángel, no hace falta ser de día o de noche, pero si lo que queremos observar es la vía láctea, el plano de la vía láctea, sí que será necesario que como mínimo se encuentre a un mínimo sobre el horizonte. Y da la casualidad de que en este momento la vía láctea está muy bajita, muy bajita en el horizonte. Entonces, aunque lo que vamos a ver ahora lo pretendía incluir dentro de mi exposición, vamos a hacer la observación en directo con el radiotelescopio. Lo primero, para poder tener la vía láctea a la máxima altura. Lo que está moviendo Javier en este momento, bueno, pues tenemos, hay una cámara que está visualizando lo que es el movimiento del radiotelescopio y en este momento donde estás apuntando es, podemos controlarlo. Voy a subirla un poquito, porque es que hace viento, claro, siempre hay un problema con estos elementos que tiene su estructura y ahora, como tenemos bastante aire, pues estábamos haciendo un seguimiento del sol y estaba ahí un poco sufriendo. Está un poco sufriendo porque cuando la antena está en plan vela, como veis ahora, pues el viento hace su trabajo, la estructura empieza a tener problemas, entonces han subido un poquito ahora, porque estaba allá el del sol en el horizonte casi estaba muy baja. Entonces, lo que ocurre, como dice David, es que tenemos la vía láctea, pues eso, prácticamente en el horizonte. Bueno, vamos a ver cómo se pega, bueno. Sí, a ver, entonces lo que podemos hacer en este momento es con el estelario, un programa típico de la red de astronomía, podemos localizar el objeto que queremos observar y de forma que automáticamente pinchamos y lo localizamos. Cerca del sol, vamos, por ejemplo, 23, 4, 1, 6, 23, 1, 4, 6. Lo que le acabo de dar ahora es el nombre del catálogo de Hiparco de un objeto en concreto. En lugar de poder ir con las coordenadas altas y mutales, pues ponemos directamente el nombre del objeto y entonces directamente el sistema lo que va a hacer es ir a hacerlas. Separado, está escribiéndolo junto, Hip, 2, 3, 4, 1, 6. Ahora veis que está muy bajito el horizonte, la acaba de localizar y, bueno, lo que en concreto hemos ido a por este punto, aunque luego encima es lo mismo que podemos hacer para elegir los puntos que queremos observar, bueno, ya sabemos que es un punto que está en el marco de la zona, ¿vale? Entonces, ahora, lo que va a hacer es la toma de datos, ¿no? Veis que en este momento lo que va a ocurrir es que tenemos el... Fíganos que la señal está bajando la barbaridad porque inicialmente esa imagen, esa señal, era la que estaba tomando directamente del sol, que la va a dar la intensidad de señal mucho más, mucho más fíjate. Fíganos. Luego, cuando hablamos de la situación, lo que tenemos es retomar los datos de otros momentos, ¿vale? Pero lo que queríamos es que viene ese indirecto que efectivamente en este punto, ¿vale? En este punto del plano galáctico se ve una señal diferente que podríamos hacer en el sol, ¿vale? En el sol teníamos un mínimo muy elevado de velocidad frontal en todas las frecuencias y sin embargo aquí lo que vamos a tener es, vamos a tener una joroba, ¿vale? Vamos a tener una joroba en esas frecuencias en un río. Si ahora, lo que vamos a ver, si ahora lo que hacemos es comparar en distintos lugares, en distintos lugares del cielo, lo que vamos a ver es que esta joroba, ¿vale? Esta joroba va a ser diferente dependiendo de los lugares del cielo en el que estemos observando. Entonces, lo que tenemos aquí es que podemos deducir de forma sencilla, ¿vale? De forma sencilla con esos datos, ¿vale? Ahora podemos ir a otra juta diferente, ¿vale? Ahora lo que queremos es ver un par de minutos donde vais a ver que ese dibujito que tenemos ahí, esa joroba, resulta ser totalmente distinto, ¿vale? Si te vas a hacer un par de minutos, lo que estamos haciendo ahora es movernos dentro del plano barranco a distintos puntos, ¿vale? Queremos enseñaros el dibujito de un funcionamiento y lo que les explico para vos. Una explicación y hacemos de la presentación ya preparada, ¿no? ¿Qué te he dicho? HIP 9.2. HIP 9.2. En el canal anterior, el canal anterior, es lógicamente moverse, ¿vale? Si vamos a la toma de datos, digamos que está muy mirada el horizonte, como decimos que está muy bajita en el horizonte, y ahora lo que vamos a ver es que esta señal que antes teníamos, pues ahora se va a manifestar. Ahora vamos a ver que la curva de esa función, ¿vale? La curva de esa función es diferente. Ya vemos que antes había una única prueba, una única evaluación ausiana, ¿vale? Y ahora, clarísimamente, lo que estamos viendo es que aquí ya no hay una única cosa. Lo que tenemos es que tenemos dos curvas claramente claras y diferencias, ¿vale? Entonces, queríamos hacer primero la toma de datos en directo de dos sitios en un momento para que pudierais observar que efectivamente el radiocilistopio está funcionando. El radiocilistopio está captando realmente señales diferentes en función del lugar en el que estamos haciendo, ¿vale? Esto lo habíamos integrado en una aplicación que voy a dar ahora, pero había un poco que no, porque la vía láctea está en este momento muy cerca a la superficie y tampoco queremos jugar demasiado con la física. La estábamos perdiendo. Estábamos perdiendo prácticamente ya la vía láctea. Se nos va. Cuando tanto, queríamos primero que vienes en función del tiempo que efectivamente, enfocando en dos puntos diferentes del plano galáctico, la señal que vemos es diferente, ¿vale? Y si ahora enfocáramos a un punto más lejos, pues también nos está dando información. Lo que vamos a ver es que ahí no teníamos ningún tipo de señal, ¿vale? Y eliminamos esto. Y ahora, una vez que hemos visto que efectivamente el telescopio nos está dando señal, vamos a... a dar una explicación con la que vamos a poner un poquito más alto para que... es que hacedido... si te hay un punto más alto para que... es lo que yo miraba que aquí no ha dado estos presentes son asistenciales. Es lo que llamamos posición delantera. Gracias. Gracias. Bueno, como he dicho Juan Ángel, el potencial realmente científico y de aprendizaje de cara a universitarios es tremendo. Yo como llevo más de 20 años intentando hacer que estudiantes de la ESO y bachiller disfruten y aprendan física y matemáticas, pues tengo la mente puesta más en ese mundo. Y por extraño que os parezca a los alumnos el que les hagamos el estudio de una función y les digamos que esto es el máximo relativo o que les digamos que hagamos problemas de tío vivos que están dando vueltas o que esto es una función o que una función va de un número a otro, pues esto realmente motivar, lo que se dice motivar, motiva más bien poco. Es por extraño que os parezca, la explicación de lo que es un máximo relativo en una función tiene bastante poco de apasionante. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Vamos a enfocarnos de otro punto de vista. Y si yo te convenzo que con esas herramientas puedes llegar a ser capaz de descubrir cómo es la galaxia en la que vives, bueno, pues igual la película empieza a sonar un poquito diferente. De forma rápida, porque ya lo has comentado, vamos a trabajar en concreto en una línea que es la línea de 21 centímetros. Si nos metemos en el mundo de la cuántica, pues haremos algunos como que lo entendemos y otros como que también, pero complicadísimo, ¿no? Spin, asociado al momento angular, a la rotación. Bueno, vamos a hacer algo que los que realmente saben pueden decir que esto es casi una temeridad, ¿no? Asociar a que el protón es una pelotilla y a que el electrón es otra, nos estamos cargando toda la mecánica cuántica. Asumimos que son dos pelotillas, ¿vale? Asumimos que son dos pelotillas, aunque algunos me puedan querer pegar. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues lo que decías, tenemos un spin, un spin que está asociado a qué? Al momento angular de la partícula. Vale. Resulta que este sistema tiene una energía, pero tiene una energía diferente si se encuentran los spins paralelos o antiparalelos. ¿Qué es lo que nos ocurre? Bueno, pues lo que has dicho, lo que va a ocurrir es que como los distintos, tienen distinto nivel de energía, y en el momento en el que pasamos de una situación a otra, esa energía que hay de más, lo que va a ocurrir es que el sistema lo va a expulsar. Lo va a expulsar y, bueno, pues, de acuerdo con la ecuación de Planck, la energía que tiene se va a traducir en una emisión de una onda en concreto. En concreto, esta onda de 21 centímetros. Bueno, esta transición ocurre muy pocas veces a un átomo, pero resulta que en el universo hay tantísima cantidad de hidrógeno que resulta que esto es más que apreciable. O sea, esto es una realidad que podemos medir. Vale. Entonces, si sabemos que el universo tiene una gran cantidad de hidrógeno, parece una hipótesis razonable el que podamos estudiar la estructura del universo a base de estudiar esta línea de 21 centímetros. Bien. Como ha comentado, no me extenderé, ¿qué tenemos que hacer para poder trabajar con esa línea de 21 centímetros? Bueno, pues, para pescar atunes necesito un tipo de red y para pescar ballenas una red distinta. ¿Vale? Nos tendremos que adecuar en el óptico unas características, en radio, pues, otras diferentes. Necesitaría una parábola que en realidad no es la antena. Esto es el colector, esto es el barreño con el que yo estoy recogiendo agua de lluvia, es con el que yo estoy recogiendo la radiación que está llegando. Tendremos la bocina, esta es la parte de arriba que hemos visto en el radiotelescopio. Esta es realmente la antena. Tendremos nuestro filtro para poder seleccionar cuáles son las frecuencias que queremos trabajar y tendremos el receptor correspondiente. ¿Nuestro radiotelescopio? Bueno, pues, aquí hubo una gran labor de construcción, el radiotelescopio vino desmontado, todo lo que tenemos aquí es una malla que hubo que cortar, que hubo que ir empalmando, que hubo que ir puniendo. Estamos hablando de un plato de 4,5 metros, que no es, evidentemente, no es tamaño Parnell y no es tamaño NASA, pero, desde luego, que 4,5 metros da para colectar una gran cantidad de energía. Tenemos nuestro preamplificador, tenemos el SDR, el sistema de captura de datos, sistema de captura de datos, que, como hemos visto, nos da una gráfica y también esos datos nos los almacena en un CSV. Nos almacena, como decía Juan Ángel, una forma sencilla de análisis de datos es tener dos filitas en las que tengamos frecuencia y, a día de hoy, hasta que sea calibrada, pues, tenemos los DBs, ¿no? Bien, tenemos lo que es la antena, que esta es realmente la bocina, la parte que tenemos arriba, pesa unos 2 kilos y, bueno, pues, es la que realmente va a servir para la parábola, ¿vale? La propiedad de la parábola hace que los que van perpendiculares todos confluyan en el foco, ¿vale? Tenemos ahí otro concepto matemático que nos viene muy bien, ¿no? Parábola, foco, refleja, reflexión, vamos a parar, a concentrar la energía en ese foco, ¿vale? Y esto, pues, es la captura de lo que nos está enseñando Javier, ¿no? Tenemos altacimutal, ¿vale? Altacimutal con la camarica, con la señal que vamos captando. Bien, pero no olvidemos que el objetivo, ¿cuál era? El objetivo es intentar despertar en un estudiante las ganas de aprender y darle excusas para que realmente quiera que yo le explique cosas, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, tienes que responderme a una pregunta. En ciencias, si algo hacemos es plantear una hipótesis, buscar unos datos, sacar unas conclusiones y ver si esa hipótesis era correcta o no era correcta. Entonces, lo primero que yo le haría, la primera pregunta que yo le haría a un estudiante, que quisiera que trabajase con lo que os voy a proponer ahora, es decir, ¿cómo te parece que es la estructura de nuestra galaxia? Bueno, de forma sencilla, ¿qué es que nos ocurriría pensar? Pues la estructura más sencilla que se nos podría ocurrir es que nuestra galaxia es una especie de cebolla con distintas capas en las que la Tierra, el sistema solar, el Sol, podría estar, bueno, pues en el centro o podría estar en un lateado. Podría ser una visión sencilla de cómo podríamos pensar que es nuestra Vía Láctea. Unas capas concéntricas, más o menos concéntricas, más o menos simétricas, y el Sol en el centro o en un lateral. O podríamos pensar, por ejemplo, por no dar imágenes, estructuras muy complejas, podríamos imaginar también la misma idea, pero en lugar de con esferas, con discos. Vamos a imaginarnos que la Vía Láctea está formada por discos concéntricos, ¿vale?, de un determinado grosor. O vamos a imaginarnos yo qué sé qué, ¿vale? Podríamos imaginarnos que nuestra galaxia es de una forma totalmente irregular y que no tengo ninguna justificación para poder imaginarme. Son hipótesis, hipótesis que es fácilmente, son fácilmente asumibles por un estudiante que le queramos hacer pensar, ¿no? Decir que, ¿cómo es esa...? Vale, llega al radiotelescopio y entonces lo que hacemos es observar, ¿vale? Ya hemos visto que universo, gran cantidad de hidrógeno, línea de 21 centímetros, aparato que mide, señal de 21 centímetros, ¿vale? O sea, me va a servir para mapear dónde hay nubes de hidrógeno, dependiendo de dónde yo mire, vamos a ver distintas, distintas señales, ¿vale? Dentro de lo que era la estructura, en este momento era el momento en el que íbamos a tomar el control del radiotelescopio para ver distintos, para ver distintos puntos, ¿vale? Como siempre están los imponderables, por si acaso aquí teníamos puesto un vídeo en el que se ve la toma de datos, ¿vale? Como ya lo hemos visto, me lo salto. He dicho que me lo salto. Bien. Claro, pero, ¿y a dónde miro? ¿Y a dónde miro? Porque, claro, dentro de todo el universo, ¿no? Dentro de toda la bóveda celeste, el estudiante tendría que ser capaz de justificarme a dónde voy a observar. Cuando hacemos una observación astronómica profesional, tú tienes asignado un tiempo y tú no le puedes decir al observador, pues mírame ande por ahí. No, perdona, tú le tendrás que decir al observador dónde quieres observar y en función del interés científico de lo que le estás pidiendo, te van a conceder tiempos o no te lo van a conceder. Luego, lo primero que le tenemos que pedir al alumno es decir a dónde quieres mirar. Hombre, pues una primera idea sería hacer un muestreo al azar, ¿vale? Vamos a muestrear al azar. Vamos a muestrear el cielo de un día en concreto sin ningún tipo de justificación, pero vamos a muestrear. Bueno, pues eso nos podría dar una información. Hombre, parece también interesante si nosotros miramos el cielo en el visual, como decía Juan Ángel, las distintas frecuencias nos dan información de distintos eventos astronómicos que ocurren, todo eso se suma. Por lo tanto, si yo estoy viendo a simple vista que en una noche estrellada, siempre y cuando la contaminación lumínica nos permita el poder verlo, ¿vale?, yo veo en el cielo que hay una zona, una franja que tiene una mayor densidad de partículas, de estrella, que eso es lo que llamamos la Vía Láctea. ¿Vale?, pues parece ser que podría ser interesante que el alumnado dijera, no, yo donde voy a observar va a ser básicamente en esa primera línea, ¿vale?, lo puedo hacer al azar o lo puedo hacer con ese criterio. Y, claro, aquí he puesto una imagen de un bosque porque es que es muy curioso que, claro, una de las cosas buenas que tiene la radio es que el medio interestelar a pantalla la señal muy poco. Cuando se empezó a decir cómo era la estructura del universo y cuando lo que hicieron fue hacer, de la galaxia, cuando empezaron a hacer un conteo de las estrellas que había a nuestro alrededor, nos volvía a situar a la Tierra en el centro de la galaxia. ¿Por qué? Porque lo que nos ocurría era que en el óptico se apantalla tanto la energía que resulta que nos pasaba como en el bosque. Tú cuando te sitúas en un bosque, mires hacia donde mires, vas a ver el mismo número de árboles. Aunque haya un montón de árboles detrás, las primeras capas ya te han tapado. Por lo tanto, si tú haces un conteo de los árboles cuando estás en un bosque, te va a parecer siempre que estás en el centro del bosque. Y eso es lo que nos pasaba con el visible. Eso no nos va a pasar con la radio, porque la radio en medio interestelar no nos lo va a ir apantallando. Voy a jugar con ventaja, ¿vale? Queremos que el alumno investigue y averigüe cómo es el universo. Me voy a adelantar, me voy a adelantar para que lo podamos entender más fácilmente. ¿Qué es lo que ocurre? La estructura de nuestra galaxia es una estructura de dos, como si fueran dos discos, dos discos planos, bueno, Burgo, una zona central. ¿Y entonces qué es lo que nos ocurre? Como estamos localizados aquí y cuando yo miro en la dirección, en la dirección hacia el centro galáctico o similar, lo que va a ocurrir es que voy a ver una mayor concentración de estrellas. Eso es la Vía Láctea, el tramo de la franja más iluminada. Eso corresponde cuando yo estoy mirando de esta manera. Si yo miro de forma cenital, voy a ver una menor concentración de estrellas. Por eso, en la Vía Láctea, cuando miro hacia arriba, me encuentro que hay menor concentración. Entonces, vamos a tener, si aquí está el Sol, vamos a tener dos coordenadas importantes. Lo que vamos a tener, la longitud galáctica y la latitud galáctica. La longitud galáctica lo que me va a hacer es barrer desde el centro de la Vía Láctea, barrer en todo el plano y la latitud lo que va a hacer es ver cuánto nos vamos a ir alejando de ese plano galáctico. Ojo, plano galáctico que aún no hemos descubierto, pero que con el radiotelescopio podemos hacer a los estudiantes que sean capaces de descubrir lo que estamos diciendo ahora. El objetivo es que descubran que realmente la galaxia es un disco y que tiene una estructura de brazos. Ya veis que el potencial de hacer ciencia el potencial de hacer ciencia de la herramienta puede ser francamente grande. ¿Por no extenderme? Bueno, pues aquí se ve en el estelario en esta línea de aquí es la línea que corresponde al plano galáctico. Aquí lo que tenemos son esto sería latitud cero y luego tenemos distintas longitudes. Entonces, lo que nos interesaría si ahora la Vía Láctea hubiera estado a una altura más elevada, lo que nos interesaría sería hacer un muestreo. Podríamos hacer un muestreo a lo largo del plano ojo, plano que yo me guío por el visible pero plano que si yo no me guiara por el visible podría descubrir a base de hacer un muestreo de los distintos puntos. Vale, pues si vamos haciendo un muestreo a distintas latitudes vamos viendo distintas curvas. Vamos viendo, veis que aquí este puntito se nos va a ir moviendo. A ver, decías, estos datos, estas curvas están hechas con el Excel, estas curvas están perfectamente hechas con una tecnología que el alumnado puede hacer con facilidad. Seguimos abriando, veis que va cambiando van cambiando estas curvas pero muchísimo van a ir cambiando. ¿Vale? Dependiendo del punto en el que nos vayamos encontrando. Claro, hay que interpretar, bueno, y si miramos en un punto al azar nos encontramos que no hay señal. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que interpretar todo esto. Y de hecho, otra cosa que hay que hacer es ¿por qué están desplazadas en distinta frecuencia? La frecuencia que emitía esta situación es una frecuencia muy marcada pero sin embargo en los distintos brazos, en los distintos lugares nos vemos que esa frecuencia no está clavada donde le correspondería sino que está desplazada de un lado a otro. Y ahora hay otro fenómeno curioso, es que lo que estamos viendo es que no son matemáticamente finitas, tienen una estructura tienen una un tamaño tienen una estructura de de campana de Gauss. ¿Vale? Bueno, ¿y eso por qué? ¿Por qué no están todos en el mismo sitio? Bueno, muchos de los aquí me habéis oído decirles más de una vez ¿qué es lo que estamos haciendo claramente con eso? ¿Qué acabo de representar yo? Acabo de representar un vehículo que se acerca y ¿qué acaba de hacer? Que se ha alejado. Lo tenemos claro. Es lo que se llama el efecto Doppler. El efecto Doppler que lo entendemos fácilmente con el sonido con el resto de las ondas ocurre exactamente lo mismo. ¿Vale? Dependiendo de si el foco emisor se acerca o se aleja respecto al observador lo que vamos a observar es que la frecuencia va a ir cambiando. ¿Vale? Si el observador la velocidad relativa de entre la fuente y el observador se están acercando la frecuencia va a aumentar. Si lo que ocurre es que el observador y la fuente emisora se están alejando va a haber una modificación de la frecuencia. Esas son las modificaciones de las frecuencias que estamos viendo. Por lo tanto cuando yo estoy analizando cada una de esas gráficas y dónde están desplazadas lo que estamos haciendo es estudiar la velocidad relativa que tiene cada una de esas nubes con respecto al observador que somos nosotros. Claro, esto tiene mucha más tela porque realmente luego hay cosas que hay que ir corrigiendo. La propia velocidad de traslación de la Tierra en torno al Sol también hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Hay una serie de cálculos que necesitamos hacer para poder saber exactamente cuál es la velocidad real de esa nube que tenemos ahí. Bien, entonces, ¿cómo es la galaxia? Pues a ver, ¿qué es lo que un estudiante podría haber deducido? Bueno, pues lo que podría haber deducido aquí lo que tenemos ¿qué es? Aquí lo que tenemos es una representación de la Vía Láctea real con los distintos brazos. Aquí tenemos localizado lo que es el centro donde estamos nosotros, lo que es el Sol. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues aquí tenemos el centro galáctico y yo veo una determinada una determinada distribución que aunque se vea pequeñito es lo que hemos estado viendo antes, ¿no? Si yo ahora voy mirando a otras determinadas longitudes galácticas voy viendo otras posiciones. Y así sucesivamente. Entonces, ¿todo esto qué es lo que me va a indicar a mí? Todo esto lo que me va a indicar a mí aparte de que por los cálculos que se pueden hacer de rotación de uno y de otro que me va a indicar a mí si es un brazo que está más allá o más cerca de lo que es esto sería esto que está aquí representado es la la órbita del sistema solar en torno al centro galáctico lo que me va a indicar a mí es si se están acercando o se está alejando respecto del observador. Y en definitiva lo que me está diciendo también es cuántos brazos hay en esa dirección. Fijaros si yo ahora lo que estoy viendo es que si yo me muevo en el plano en vertical y horizontal pierdo la señal ¿vale? Pues porque además de haber estudiado en ese plano podríamos haber elegido una latitud ¿no? una longitud y habernos movido en latitud ¿vale? para arriba y para abajo habríamos podido comprobar que se va perdiendo señal por arriba y por abajo estábamos intentando decidir si la estructura era una burbuja en forma de cebolla descartada desde un principio si fuera una cebolla en la cual la tierra estuviera en el centro la que tendríamos sería tendríamos una simetría de las señales ¿no? una simetría total eso no se da si yo tuviera una situación de burbuja en la que el sistema solar está descentrado tendríamos también otra cierta similitud de burbuja pero habría tenido señal en todas las direcciones no habría tenido ¿vale? esta disminución de señal cuando estamos subiendo y bajando en en siempre me confundo latitud y longitud en latitud galáctica ¿vale? ¿qué es lo que tenemos? clarísimo la estructura de la Vía Láctea es una estructura en disco estamos localizados en el centro no no podemos estar localizados en el centro si estuviésemos localizados en el centro ¿qué es lo que estaríamos volviendo a ver? estaríamos viendo otra vez una serie de de espectros que estarían con una simetría cilíndrica cosa que no tenemos ¿vale? con lo tanto ¿qué es lo que acabamos de...? ¿qué es lo que hemos hecho? hemos conseguido hemos conseguido que primero hacer que el estudiante tenga claro el concepto de de ciencia plantear una hipótesis ¿qué es lo que quiero? tener una herramienta tener un objetivo tener un fin hacer unos datos calcular unos unos datos y luego intentar sacar unas conclusiones tela lo que hemos intentado con con todo eso ¿no? luego hay otros dos puntos muy interesantes que será apuntar hacia el centro galáctico y apuntar que son 0 grados de longitud o apuntar ¿hacia dónde? hacia el anticentro galáctico 180 ¿por qué? porque ahí no va a haber efecto Doppler por acercamiento o alejamiento por el efecto de la rotación ahí podremos estar influyendo bueno pues ciertos movimientos de vaivén que tiene el sistema solar respecto del centro o el propio efecto de la traslación de la traslación terrestre ¿vale? con lo cual interesante como como el solo y ya damos un salto más a mí ya mucho me parece conseguir que un estudiante de secundaria llegue a deducir y convencerse de cuál es la estructura de la de la vía láctea como como disco mucho me parece pero es que podemos seguir dando pasos podemos seguir dando muchos más pasos resulta que los objetos no giran con la misma velocidad angular dentro de la vía láctea ¿vale? pero sin embargo se puede comprobar con esto que a partir de determinada distancia la velocidad lineal que llevan la velocidad lineal que llevan sí que es constante si nosotros hacemos el cálculo de problema típico del segundo de bachiller tengo un objeto que está orbitando a una determinada distancia y sé la velocidad que lleva puedo calcular la masa que está generando esa esa rotación ¿no? ¿de acuerdo? si tenemos distancia tenemos velocidad sacamos la masa ¿vale? es que resulta que para poder justificar que a partir de cierta distancia la velocidad se permanece a constante nos falta materia ¿cómo que nos falta materia? bueno lo que hemos dicho ¿no? tiene disco transformado no estamos en el centro es que lo que podemos demostrar es la necesidad de la existencia de la materia oscura que esto sí esto sí esto sí hay estudiantes a los que sin entender demasiado tú les hablas de esto y ya es un puntico es un puntico extra de interés ¿vale? es que resulta que podemos hacer la curva de rotación galáctica podemos llegar a la conclusión de que es necesaria la existencia de una materia que a día de hoy no somos capaces de dilucidar de ver ¿no? bueno esta gráfica en concretos puntos corresponden a nuestro radiotelescopio ¿vale? son cálculos que ha hecho Carlos Saenz profesor de la profesor de la UNDA todavía sin calibrar nos han salido bastante bastante parecidos y podéis decir bueno tampoco es gran cosa no pida perdona es que aquí ya estamos viendo que realmente a la distancia galáctica estamos llegando a un constante de velocidad estamos pudiendo demostrar lo que estábamos diciendo de la existencia de la materia oscura o sea o sea resulta que lo siento no es lo mismo explicarle a un alumno cuál es el punto el máximo relativo o el mínimo relativo de una función quizás resulta mucho más atractivo hablarle de el máximo relativo de una función que me esté indicando la velocidad de rotación de un brazo galáctico es verdad que todo esto entra dentro ya de los gustos de cada uno y no a todos los motivas por igual pero desde luego hablar de este máximo absoluto o este máximo relativo o estar hablando de este máximo absoluto o este máximo relativo no tiene absolutamente nada que ver o si yo te estoy diciendo que una función matemática una función matemática es una aplicación que partiendo de un conjunto de números obtienes otro vale bien no mira es que resulta que partiendo de la frecuencia de emisión y la frecuencia observada voy a calcular la velocidad que tiene realmente ese brazo yo creo que la diferencia motivadora pues puede ser importante no te voy a hacer el problemita de la velocidad angular que lleva el caballito de feria pero te lo voy a comparar con la velocidad que lleva el sol respecto del centro de la galaxia la diferencia puede ser puede ser importante y yo mira es que es apasionante explicar el teorema del seno para calcular cuál es el ángulo que tiene este triángulo o sea es de una capacidad de motivación tremenda o sea no veis como duermen a gusto cuando ya les consiguen sacar que la distancia que tiene el triángulo en B minúscula tiene una determinada distancia no mira pero es que si ya eres un alumno que tiene una una visión y unas ganas de aprender diferente es que resulta que bueno esto ya veis que está chapucero porque me iba a costar un montón hacerlo en digital y está tal cual no mira es que resulta que el teorema del seno lo vas a poder calcular para ver cuál es la velocidad relativa entre este punto y ese otro punto de la nube que tienes ahí hombre pues igual utilizar aquí el teorema del seno para alguno de los alumnos puede ser bastante más motivador que calcular cuál es el tamaño de la distancia de ese triangulito que tenemos que tenemos ahí y los que hemos dado clase de informática son apasionantes los trabajos de informática que hacemos en los cuales calculamos la media de las temperaturas de Pamplona y hacemos la gráfica de las temperaturas de Pamplona a lo largo de los meses los que hemos dado informática a estos cursos siempre hemos hecho un ejercicio de ese estilo hombre y si ya lo que me haces es la media de cinco señales distintas que te acabo de enviar del radiotelescopio y lo que me haces es la representación y ya de paso me explicas cuál es el máximo relativo cuál es el máximo cuál es el mínimo relativo y ya encima resulta que luego haces la representación y efectivamente parece ser que en función de la distancia al centro galáctico la velocidad permanece constante que eso también son datos tomados del radiotelescopio de la UMA oye y que parece que esto de la materia oscura aunque no había enterado demasiado parece que está chulo y parece que es interesante bueno pues yo creo que que la diferencia puede ser puede ser importante ¿no? de cara a motivar el aprendizaje y como la ciencia es lanzar hipótesis y es comprobar y la ciencia no siempre es acertar en la hipótesis que habías previsto acabamos de tener un eclipse ¿no? al día 10 hubo un eclipse de sol bueno que para aquí pues era muy escasito ¿vale? estábamos hablando de en el máximo un 6% un 6% de de ocultación pero oye ojo un 6% de ocultación ¿en dónde? en la fotosfera que es la parte visible ¿tú sabes la emisión del sol donde se produce? ah pues no sé y si resulta que esa parte no se produce en la fotosfera sino que se produce en otra parte que igual ha sido más eclipsada hipótesis ¿correcta o no correcta? dábamos por sentado que el radiotelescopio ni va a tener sensibilidad para poder detectar esa variación pero la ciencia no se hace presuponiendo el fracaso de tu hipótesis con lo cual el día del eclipse ahí que estuvo José Javier ¿vale? ahí que estuvo Javier sacando durante todo el eclipse ¿vale? aquí tenemos las imágenes aceleradas en principio es alentador porque veis que va pasando el rato esto está acelerado ¿no? va pasando el rato va pasando el rato y la señal ¿qué está haciendo la señal? disminuye la señal disminuye la señal disminuye pero ¿qué tenía que haber hecho al final? si realmente fuera efecto del eclipse lo que tenía que ocurrir es que la señal después hubiera subido hombre era de presuponer era de presuponer que la sensibilidad y el pequeño eclipse no lo íbamos a poder detectar hombre y ya si hacemos un poco de trampa y es y la trampa puede ser echar mano de radiotelescopios profesionales es que resulta que dentro de un mismo día y de a las distintas frecuencias la variación de la señal ¿vale? la variación de la señal que se produce es muy superior a lo que nuestro eclipse podía haber predicho pero esto se llama hacer ciencia ¿vale? se llama hacer ciencia hacer una hipótesis ¿vale? hacer una hipótesis y comprobar si eso tiene sentido o no tiene sentido hombre desde luego que para los eclipses totales que nos vienen dentro de los próximos años esto habrá que medirlo realmente ¿vale? habrá que medirlo para ver a lo que podemos a lo que podemos llegar ¿de acuerdo? en definitiva el radiotelescopio de la UMNA a nivel técnico como motivación a nivel técnico como superación informático telecomunicaciones mecánica hay un campo tremendo nivel científico bueno pues todo depende de lo que queramos de lo que queramos hacer ¿vale? de lo que queramos hacer y desde luego como herramienta didáctica a Juan Ángel evidentemente es al que menos le tengo que convencer desde luego como herramienta didáctica y educativo pues tiene un tremendo ¿eh? un tremendo potencial motivador pero no solamente para motivar a que los alumnos y alumnas quieran hacer carreras de ciencia sino a mí egoístamente que estoy a pie de obra en cursos en cursos no universitarios a mí el potencial que me fascina es la parte de herramienta que puede realmente servir para motivar el estudio de las disciplinas que por currículum les toca aprender y que en ocasiones es tremendamente complicado el intentar responder a la eterna pregunta de ¿y esto para qué sirve? bueno cifun aplausos 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 aplausos